Antes de iniciar con este video les quiero dejar claro que este truco o este método para ganar dinero totalmente legal Ya se los traje al canal hace más o menos una o dos semanas Pero mucha gente me estaba pidiendo como poder conseguir dinero en este próximo DLC Hemos dicho en esta DLC que ya estamos Y pues nada este es el mejor método que hay funcionando hasta ahora Te da 250 mil dólares cada lo que viene a ser una hora Por lo cual es el mejor que está funcionando Y espero que lo aprovechen Y pues nada recuerda dejar tu like, suscribirte Y les dejo con el gameplay ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estén? Yo soy Andy o Ghost, somos aquí de Marme Y hoy estamos en un nuevo video más, un nuevo video más para mi canal Y volvimos a ver en el título O nos encontramos en un método de dinero infinito totalmente legal Por lo cual Roster no nos va a poder banear ni hacer absolutamente nada Ya que como dije es un método de dinero infinito totalmente legal En el cual básicamente en 60 minutos, una hora vamos a conseguir 250 mil dólares La verdad es que es algo totalmente bestial Y simplemente lo vamos a hacer con una misión que demora 5 minutos Y cada vez que terminemos la misión nos va a dar 20 mil dólares Y esto en una hora sería como dije 250 mil dólares Una barbaridad de dinero Y también nos va a dar buena cantidad de RP ¿Ok? Para este truco, o lo mejor dicho para este método Lo que tenemos que hacer es presionar Start Irnos a GTA 5 Online Tenemos que irnos a lo que viene a ser Actividades Actividades creadas por Roster Tenemos que irnos a Misión Y vamos a buscar la misión de Martín Madrazo Llamada Hora de Salida ¿Ok? Apenas encontramos la misión Tenemos que darle a Jugar Y simplemente tenemos que jugar como dije la actividad ¿Vale? Pero apenas estemos en el menú para configurar lo que viene a ser la actividad Tenemos que recordar que tenemos que colocarle de dificultad difícil Para así poder conseguir más dinero y más RP ¿Vale? Después de que hagamos esto podemos modificar las demás cosas a nuestro gusto Yo recomiendo que lo dejemos totalmente igual Y simplemente tenemos que iniciar lo que viene a ser la actividad ¿Ok? Apenas que iniciemos la actividad Si estamos en nuestro departamento, en cualquier parte Tenemos que coger un coche de nuestra pertenencia o de la calle Da igual Pero tenemos que coger un coche y hacer lo que viene a ser los pasos De que nos va a pedir la misión ¿Vale? Que nos va a pedir que vayamos a buscar un testigo ¿Ok? Entonces como pueden ver aquí en mi caso Cogemos lo que viene a ser este coche que es super grande Y pues eso, vamos a coger cualquier coche ¿Ok? Y nos tenemos que dirigir a encontrar lo que viene a ser al testigo Que nos pide en la actividad Después de que lo encontremos Tenemos que sacar un C4 y pegárselo al coche Y apenas pegamos esto, simplemente tenemos que explotar el coche Y luego, seguido de explotar el coche Tenemos que tomarle una foto A lo que viene a ser el coche destruido del testigo Para poderle demostrar a Martín Madrazo Que hicimos, por decirlo así Nuestra parte del trato ¿Vale? Después de que hagamos esto Vamos a ver que nos van a colocar dos estrellas Y nos tenemos que quitar estas dos estrellas ¿Vale? Es algo muy sencillo que todo el mundo puede hacer Y siempre se hace Y normal Nos queremos quitar las dos estrellas Y luego de esto tenemos que ir a entregar lo que viene a ser esta foto A Martín Madrazo Y ya el truque estaría realizado Nos van a dar 20.000 dólares Como dije, si lo hacemos muy rápido Vamos a conseguir lo que viene a ser una hora 250.000 dólares Por lo cual es muy, porque muy buen dinero Además, como dije Es un método totalmente legal Que yo recomiendo para la gente que está empezando en GTA V Y bueno, yo espero que podáis dejarme un like Fue creer y te para más contenido diario de GTA V Online Yo soy Andy Go, como quiera llamarme Y nos vemos en un próximo video Chau, chau Chau